Tanto y tampoco corre con el tiempo Es que mi corazón no aguanta más Pasan las horas, corre en el silencio Es que me pierdo cada vez más y más Cada vez que te recuerdo Cada vez que pienso en ti Es que se apaga el corazón Tanto y tampoco corre con el tiempo Y el corazón no quiere continuar Solo tengo tu recuerdo Solo hay un vacío en ti Solo se me va la vida Cada vez que pienso en ti Se me pierde el tiempo, se me va la luna De tus estrellas no me queda ninguna Es que se apaga el corazón Pasan los minutos y se hacen eternos Cada momento que pasa y ni siquiera vernos Es que se apaga el corazón Tanto y tampoco corre con el tiempo Tanto y tampoco corre con el tiempo Cada vez que pienso en ti Cada vez que pienso en ti Solo se me va la vida Cada vez que pienso en ti Es que se pierde el tiempo Es que se pierde el tiempo, se me va la luna Es que se apaga el corazón Es que se pierde el tiempo, se te pierde el tiempo Si apaga el corazón 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 El corazón